menor tiempo es mejor, entonces recordemos a toda la parte con la que arrancamos en el ejemplo estábamos hablando, yo le estaba preguntando a Jorge González y Jorge González, bueno de la red neuronal y hablamos que entre más datos tenga nuestra red mejor típicamente generaliza mejor el problema, se desempeña mejor pero dura más entrenando esto depende de un montón de cosas si los conjuntos de datos son malos, por más que entrenemos, el resultado va a seguir siendo mal entonces hay un montón de factores para considerar ahí con este resultado que estamos teniendo el mejor resultado de nuestro algoritmo el mejor desempeño de nuestro algoritmo lo obtenemos con el conjunto de datos más barato para entrenar y el ANOVA nos permitió llegar a esto vean de que incluso ni entrenándolo con 50 millones de datos más bien se desmejora entonces nuestro algoritmo uno tiene el mejor desempeño de todos dos tiene el mejor desempeño con el conjunto de datos más fáciles más barato de entrenar ahora sí Jason Gerardo me explico siempre ajá no, no nada más que digamos bueno en ese caso porque estamos buscando de verdad que le diga un mejor rendimiento y que también no me sea tan costoso pero digamos en ese caso para 500 mil si no me equivoco y el otro era un millón un millón y después el otro era cinco millones ajá digamos en ese caso el tercero que está como al mismo nivel ajá en ese caso bueno por un tema de verdad que el fin y al cabo lo que quiero es como raro entonces escogería digamos el más pequeño pero en ese digamos a nivel de gráfica técnicamente hablando los dos son iguales son iguales y para que vos no te confundas con esa conclusión porque asignar aquí las letras es más incómodo si usted quiere ver si estos dos son iguales me dijiste este y este ah no si ya ya ok 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 por qué no necesariamente son iguales porque si hay variación en en los otros vamos a ver no era 505 mil vamos a ver no son iguales son iguales comparten letra ves entonces para eso hacemos eso para no no tener que empezar a a a perdernos viendo el gráfico para eso vemos vemos las letritas todos son estadísticamente son estadísticamente iguales aquí yo estoy hablando una métrica de tiempo de ejecución puede ser que como es un algoritmo de inteligencia inteligencia artificial la métrica que queramos evaluar sea otra y el procesamiento o un porcentaje de reconocimiento algo por el estilo Gabriel Barbosa veo tu mano veo tu mano si bueno era una consulta no sé si se ha rebuscado o no pero ok yo tengo los algoritmos y en el final siempre los tuve que correr para saber cuál era mejor es que estaba pensando como empezó todo el problema fue cuál voy a usar pero al final siempre ocupo tener esos datos para poder ver cuál es el mejor al final siempre tuve que correrlo ok como yo comparo con otras cosas si puede tener variables diferentes si si me entiende mi si 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 ok acá estamos en el estamos en el escenario ideal de un ejemplo de clase porque usted dice si ya lo corrí si corrí todos absolutamente todos obviamente voy a llegar a la conclusión de cuál es el mejor porque corrí todo lo que pasa es que en un escenario práctico eso no es viable es por ahí si si por ahí exacto si de hecho una parte que vemos en el curso son diseños fraccionales que es cuando ocurre eso es no podemos correr todo tenemos que llevar una decisión hacia dónde queremos llevar el experimento tenemos que tomar esa decisión cuáles experimentos sacrificamos sabiendo que perdemos observación lo que perdemos información lo que tenemos que evaluar muy bien es si la información que perdemos es indispensable o no en este caso Gabriel yo lo que diría es este experimento se ejecutó una vez y permite tomar decisiones sobre futuros experimentos sobre futuras implementaciones que sólo van a considerar este conjunto de datos me explico sí sí claro ok es suficiente para mí gracias porque ya toco el tema que si eso pasa y si vamos a estar limitados y vamos a tener que decir no esto no lo vamos a usar que era más que todo lo que quería entender mejor gracias pura vía pura vía entonces tenemos tenemos eso ahí